Coquibacoa Bueno, nos despedimos con esta canción No hay más tiempo, pero bueno ¿Alguna más capaz? Canten, porque esta canción la canta todo el mundo Yalí Primera, Coquibacoa Padre, primo, la canoa Que me parece que llora la chinita allá en la orilla Que no es una pesadilla Despierto tú puedes ver Que somos nosotros los Que lo están matando, sí Que molleja, primo, tan cristalino Que estaba al agua ayer No es el palafito lo que está matando Todo lo que hay en él Padre, primo, la canoa Que me parece que llora el pescador allá en la orilla Si le matan la semilla Si le matan la semilla ¿Quién la vida le darán? No hay flores en la ribera Solo peces muertos hay Que molleja, primo, tan cristalino Que estaba al agua ayer No es el palafito lo que está matando Todo lo que hay en él La guitarra enamorada Armando, llorando su cocotero Cuando en la rada se puso negro Al agua estando azulito el cielo La inocencia no mata al pueblo Pero tampoco lo salva Lo salvará su conciencia Y en eso me ha puesto el alma Padre, primo, la canoa Que me parece que llora la chinita allá en la orilla Que no es una pesadilla Despierto tú puedes ver Que somos nosotros los Que me están matando Que molleja, primo, tan cristalino Que estaba al agua ayer No es el palafito lo que está matando Todo lo que hay en él La guitarra enamorada Armando, llorando su cocotero Cuando en la rada se puso negro Al agua estando azulito el cielo La inocencia no mata al pueblo Pero tampoco lo salva Fuerte Tomás Se va ahí Muchas gracias Chau Lo salvará su conciencia Y en eso me ha puesto el alma Que se escuche ese aplauso Grande, grande para el Zucará Bueno, son de los lujos que nos permitimos, ¿verdad? Realmente es un privilegio contar con el Zucará Con este gran exponente del Cancionero Nacional Pero no nos quedamos acá Una más, ¿verdad? A ver, pero eso se da si ustedes lo piden Sí, señores, una más, Zucará En el bajo, Miguel Arguello Un aplauso bien grande, por favor El maestro Miguel En la percusión del maestro Edgardo Trigo Un aplauso grande En la primera voz, Martín González Allá en la guitarra, Charango Y vos, Sebastián Caride Esta también la saben todos Deja que los pájaros regresen Suelta de tu jaula sus cantares Rompe los alambres que entristecen Míralos volar a los trigales Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Dueños del umbral y de los frentes Y en la libertad de las veredas Deja que los pájaros regresen Ábreles el sol de tu ventana Míralos trepar por las paredes Cúbreles de siempre la garganta Suéltalos igual que a las campanas Rompe soledad y lejanía Forma un paraíso en la mañana Haz que se encontre la alegría Deja que los pájaros regresen Deja que los pájaros regresen Siéntelos volver en el ocaso Óyelos cantar sobre tus cielos Déjalos andar sobre los patios Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Rompe los alambres que entristece Deja que los pájaros regresen Deja que los pájaros regresen Siéntelos volver en el ocaso Óyelos cantar sobre tus sienes Déjalos andar sobre los patios Muchas gracias Gracias Buenas noches Chau Fuerte ese aplauso Para despedir a Julio Víctor González El Zucará Bueno que lindo aporte este del Zucará En la noche de hoy Cantando con sus hijos Martín y Daniela Realmente para otro aplauso Por cierto Para este gran exponente Del canto popular uruguayo ¡Gracias!